Hola mis artistas, les traigo un nuevo video para que cantemos juntos. Vamos a ver la canción de Que Agonía, de Ángela, Aguilar y Yuridia. ¡Comenzamos! Comenzamos con tonos bajos, voz de pecho, vamos a hacer... La verdad no te olvidé... ¿Sí? Son tonos bastante graves. Puede ser que a algunas personas les cueste trabajo, sobre todo si su registro es más alto. Pero para llegarle de una manera más fácil, vamos a hacerlo como algo relajado. La verdad no te olvidé... Aún te sigo queriendo... Aún te sigo queriendo... Otra vez... Aún te sigo queriendo... Vamos subiendo poquito, eh... Aún te sigo queriendo... Seguimos con nuestro voz de pecho... Sí, medio, tranquilo, relajado. Y aunque mucho es que pasó... Vibrato en la O. Y la vida nos cambió... Y la vida nos cambió... Y la vida nos... Cambió... ¿Sí? Vamos a alargar tantito ahí. Y la vida nos... Cambió... ¿Ok? Cambió... Vas a hacer como... Como este jadeíto. Y la vida nos... Cambió... Sigue vivo el sentimiento... Subimos y bajamos. Sigue vivo el sentimiento... Toda una vida traté... Nuevamente, tonos muy bajos. Toda una vida traté... ¿Ok? Trata de no presionar tanto... ¿Sí? Para que salga como más natural. ¿Sí? Toda una vida traté... De ignorar como dolías... Aquí lo que está haciendo es... Alargar... Alargar un poquito las palabras. De ignorar como dolías... ¿Sí? Y hace como un... Ah... ¿Sí? En la terminación de dolías. De ignorar como dolías... Más haberme conformado... Más haberme conformado... Estamos matizando bastante... ¿Sí? Es muy bajo esto... Así que... Vamos a hacerlo como si estuviéramos... Echendo una platicadita... Más haberme conformado... A no tenerte a mi lado... A no tenerte a mi lado... ¿Sí? Dicción... A no tenerte a mi lado... Ha sido absurda agonía... Ha sido absurda agonía... Estamos como subiendo... Ha sido absurda agonía... Y bajamos... Perdón si no te supe... Ok, aquí vamos... De un tono bajo que hemos estado... Vamos al extremo... Hasta arriba... Ok... Entonces vamos a utilizar nuestra voz de cabeza... Tenemos que visualizar que nuestra voz... La elevamos... Y vamos a decir... Perdón... Sí... Ahí estoy subiendo mi voz... Perdón si no te supe amar... Ok... Subimos... Perdón si no te supe amar... ¿Sí? Todo esto es con el diafragma bien apretadito... Como si estuviéramos haciendo un abdominal... ¿Sí? Así bien apretadito... Y respiramos... Y contenemos el aire... ¿Sí? Lo vamos dosificando... ¿Sí? Para que vaya saliendo poco a poco... Entonces... Respiramos... Perdón si no te supe amar... Y vibrato... Yo sé que merecías más... Lo mismo... Vamos a subir a voz de cabeza... Yo sé que merecías más... Y vibrato... ¿Sí? Entonces todo esto es con nuestro abdomen... Eh... A... Apretadito... O sea... A nosotros le decimos... Vamos a apoyar... ¿Sí? Entonces... Llevamos nuestro aire hacia abajo... O sea... Cuando respiras... No vas a hacer esto... No... Tienes que bajar tu aire... ¿Sí? Como si estuvieras inflando un globito... Perdón si no te supe amar... Yo sé que merecías más... Amor es como tú... Oye, sé... Ok, otra vez... Toda esta estrofa es arriba... Amor es como tú... Oye, sé... Solo se viven una vez... Solo se viven una vez... Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día... Ok, aquí vamos a decir la frase... Con buena dicción para que se entienda... Y vamos como al ritmo de la canción... Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día... Ok... ¡Qué agonía! Y cerramos... ¡Qué agonía! Bien apoyadito... ¿Sí? Aquí para que se oiga... Con potencia... Que se oiga con cuerpo... ¡Qué agonía! Ok... La A abiertita... Perdón si no te supe amar... Ok... Nuevamente regresamos al coro... Bastante apoyo... Respiración... ¿Sí? Elevamos nuestra voz hacia voz de cabeza... Perdón si no te supe amar... Ok... Y en la A de amar... En la última A... Vamos a hacer un vibrato... Yo sé que merecías más... Yo sé que merecías más... Amor es como tú... Oí sé... Aquí Ángela se está yendo todavía más para arriba... Entonces vamos a simplificarlo... Y vamos a quedarnos en el mismo tono... Amor es como tú... Oí sé... Solo se viven una vez... Ok... Aquí vamos a cortar... Solo se viven una vez... Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día... Y cerramos otra vez con la frase... Al ritmo de la canción... Buena adicción... Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día... ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Ok... Espero que les guste esta canción... Nos vemos pronto... Bye...